Culpa mía. ¡Sigamos! No me siento bien. ¡Tarcando! Esto... ¡Cala! ¡Madre de ti! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Cadrion, cómo corres hoy! ¡Corra, corra, corra, eh! ¡Go! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ya la dio todo! ¡Oh, no! ¿Qué tal si te curas? ¡Recargando! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Claro! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Para querer! ¡No! ¡Corre más rápido! Ya se murió. Es que con escopeta... Es que con escopeta... Es más rápida matarlo. Como sea. El tam-bam-tam, eh. ¡Time con escopeta! Francis, ¿hay algo que no odies? Te sacaron esas escopetas. ¡Log, lag, lag! Hay un botiquín Pero ahora no hay alguien ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Calamango, Inipte, Calamarton Ah, ya lo mataron, ya lo mataron Oh, no ¿Cómo te da? Estoy entero Ya está No, ni botiquín, ni botiquín Ya está Sigamos Vas a mejorar A por ellos No parece Ponte en pie Estás bien Arriba Ponte en pie Sigamos Arriba Ya está Vale No tiene mala pinta A por ellos De miedo Arriba Venga, al cajo La niña soy yo